B hasta LAN C, ¿no es cierto? Pero el rato que yo quiero hacer un ping entre la PC de LAN A con la PC de LAN C, pues van a ver que no existe comunicación, ¿no? Me falla el ping, lo ejecuto nuevamente, falla, ¿sí? Tercera vez, falla. ¿Qué significa? Que no hay un camino establecido para que esta laptop llegue con su tráfico hasta PC0. ¿Sí? Eso es lo que se debería configurar en cada uno de los routers, ¿no? Recuerde que la comunicación es de ida y vuelta, ¿sí? Entonces nos tocaría hacer las configuraciones tanto en router 1 como en router 2. ¿Sí? Entonces, complementando esta parte, ¿sí? Complementando el ejercicio, voy a abrir yo el router 1, ¿de acuerdo? Una línea de comandos. Vamos aquí a habilitar. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el modo configuración. Ahora, la idea es que el tráfico desde esta laptop 0 pueda llegar hasta PC0, ¿no es cierto? Entonces, R1, ¿qué redes conoce directamente R1? La 192 y la 170. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la 8.8? La 8 también, ¿cierto? Sí, recuerde que es lo que conoce directamente un router. Conoce directamente las redes que tiene conectado directamente a ese equipo. Y, pues, a simple vista, ese equipo tiene conexión por tres interfaces diferentes, ¿sí? La una que conecta con LAN A, la otra que conecta con LAN B, y la otra que conecta con, llamémosle a esto, enlace 1. Enlace 1, ¿de acuerdo? Entonces, conoce tres redes, ¿no es cierto? Pero la idea es que esta laptop 0 llegue a esta red, que es la 101520. Entonces, en teoría, perdón, en teoría ese router no puede alcanzar esa dirección. ¿Por qué? Porque no la conoce. ¿Sí? Entonces, a base del enrutamiento estático, yo tengo que decirle que conozca esta red, ¿no? Bueno, el comando era IP ROUTE, ¿no es cierto? IP ROUTE, ¿sí? ¿Cuál era el primer parámetro? La red a donde se quiere llegar. La red a donde se quiere llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa red? 392, 168, 10, 0. Verán que estoy en ROUTE, 1. ROUTE, 10, 15, 20, 0. ROUTE, 10, 15, 0. Es como es cierto. Yo ya la 192 ya la conozco, porque la tengo conectada directamente. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál quiero llegar? 10, 15, 20, 0. ¿Sí? Damos un espacio. Y me dice que, según el escenario, este es un barra 24. Entonces, triple 255, 0. Y voy a usar la dirección de el siguiente salto. Si estoy configurando R1, ¿sí? ¿Cuál va a ser la IP del siguiente salto? El router 2. ¿No es cierto? En el router 2. Vamos a ver qué IP tiene este router 2 en su interfaz serial 010. Ponemos el mouse aquí. Y me dice que el serial 010 tiene un IP que dice 8882. Entonces, esa es la dirección del siguiente salto. ¿Sí? 8882. ¿Sí? Vamos a enter. Y ahí está creado esa router. ¿Con qué comando verifico la tal de rutas? Show y PROUTE. ¿En este modo? ¿En el modo privilegiado? No, en el que tiene que salir todo el modo. Salimos de acá. ¿Sí? Entonces, aquí dice show IP ROUTE. Y en efecto, ¿no? Aquí ya me aparece, miren, esta S. ¿Sí? Que identifica a la ruta estática que yo acabo de configurar. ¿Preguntas hasta ahí? Pero ahorita no llega, ¿cierto? Porque hay que configurar el router 2 también. ¿O no? ¿Cierto? Ok. No se puede llegar todavía, ¿cierto? Recuerden lo que les dije, que en este caso el ping, que es con lo que yo verifico si un host, ¿sí? Si un destino está disponible. Ese ping es de idwetom, ¿cierto? ¿Sí? Sale un paquete del origen y el destino para poder yo evidenciar si está activo o no, pues me lo tiene que responder. ¿Sí? 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 Entonces me voy a ir al router 2. Asimismo abrimos la consola, la línea de comandos. Vamos acá, lo mismo, ¿no? Y pero, ¿sí? En este caso, ¿cuáles serían los parámetros? La 170.15.20.0 Eso no es cierto. Ya, entonces sería 170.15.20.0 Me dice que es un barra 24. Y ¿cuál es la IP del siguiente salto? 8.1 8.1 Ya, ¿no es cierto? La triple 8.8.8.8.8.1 ¿De acuerdo? Salimos. Podemos verificar. Show IP route. En este caso, el router ya debe tener dos rutas estáticas, ¿no? Y en efecto, aquí estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le configuramos para que llegue a LAN A y también le configuramos para que llegue a LAN B. ¿Sí? Por eso aquí me aparecen dos rutas. ¿Sí? ¿Sí? Ingeniero, no sé si soy yo, pero no la escucho. ¿Debes ser tú? Porque si... se lo escucha abajo se lo escucha bien bien bajita se pone el volumen arriba chicos hola 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 Miren el volumen del minuto no está al tope Ahorita sí Se le fue cuando sonó un celular por ahí Debe ser la conexión chicos Ahí sí ya no puedo hacer absolutamente nada yo con eso Listo Entonces Ahí sí está completo el escenario Entonces ya podemos tener comunicación entre Ahorita entre todas las redes Entre LAN A, LAN B y con lo que es LAN C ¿De acuerdo? Preguntas por favor Listo Vamos a continuar Está cubierta esta parte ¿no? La primera forma de llenar La segunda sería más bien ¿no? Porque la primera es con las redes directamente conectadas Las que ya vimos en un principio Y la segunda con las rutas estáticas ¿no? Esto ya lo vimos La otra forma Que nosotros tenemos para poder Llenar Una tabla de rutas Es a base de El enrutamiento dinámico ¿Sí? Y se permite que los routers se comuniquen entre ellos Y compartan información de sus redes lógicas ¿Sí? Es exactamente lo mismo ¿no? Es decir me va a permitir comunicarme Por ejemplo Este Este PC Con este PC de acá ¿De acuerdo? Pero en cambio aquí Yo simplemente configuro los protocolos ¿Sí? Los que se vayan a utilizar En los routers Y ellos se encargan de ir aprendiendo Automáticamente las rutas ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos Cada router Va a compartir Como dice aquí No Comparten información de sus redes Lógicas ¿Sí? Entonces Esa es la forma en la cual Va Aumentando los registros En su tabla de enrutamiento ¿Sí? Con la información que obtiene De los routers Que tiene Conectado a su alrededor Por ejemplo R1 ¿De quién va a aprender? Va a aprender de R2 Y va a aprender de R3 ¿Sí? R3 ¿De quién va a aprender? De R1 Y de R4 R2 ¿De quién va a aprender? De R1 Y de R4 ¿De acuerdo? Pues ¿Para qué? ¿Para qué le sirve esa información? Para que el router Pueda definir Cuál es el destino más Adecuado Hacia un destino ¿Estamos claros? Supongamos que se cayó Este enlace ¿Sí? Entre R1 Y R2 ¿Sí? Entonces obviamente R2 Va a conocer ¿Sí? Que este enlace Se cayó Y obviamente R2 Le va a decir ¿Sabes qué? R4 No puedo alcanzar Esta red de acá ¿Por qué? Porque se me cayó El enlace Con R1 ¿Sí? Si quieres alcanzar Esta red de acá Tal vez Ándate por R3 ¿De acuerdo? Pero ellos se encargan Solos de Conocer esa información Lo que en el Enrutamiento estático No ocurre ¿Sí? ¿Qué pasa si se cae Un enlace? Pues Obviamente Aquí la práctica ¿Sí? ¿Qué pasa si es que Bueno aquí solo hay un router ¿No? Un par de routers ¿Sí? Pues obviamente Si se me cae Este enlace De aquí Pues todo esto Queda incomunicado ¿No? Esto quedaría Uno solo ¿Sí? Y esto quedaría Uno solo Independiente ¿Sí? Entonces En el caso de En cambio de aquí De la De esta gráfica ¿Sí? Para alcanzar Este PC de acá De la derecha Al de la izquierda Él tiene dos caminos ¿Sí? O se va por R2 O se va por R3 ¿Sí? Si resulta que el camino Por R2 está caído Pues obviamente Se va a ir Por abajo ¿Sí? Listo Dice En el rutamiento dinámico Facilita las tareas Administrativas ¿Sí? Justamente por eso ¿No? Porque el aprendizaje De la tabla de rutas Es El aprendizaje De la tabla de rutas Es dinámico ¿Sí? Entonces Justamente por eso Se facilita la tarea Administrativa ¿No? Dice Generalmente Son utilizados En redes grandes ¿Sí? Pues aquí Si ya no importa Si hay 5 10 15 20 R2 ¿De acuerdo? Entonces aquí Si ya Todo se va haciendo Más Mucho más dinámico ¿Sí? Y obviamente Se adaptan A los cambios De la topología De la red Es decir Yo saco Un router Digamos Que se dañó O se cayó Un router ¿Sí? Reemplazo Ese router Le configuro El protocolo Y automáticamente Y automáticamente Él va a aprender Todo lo que pasa Alrededor de esa red ¿Sí? Eso significa Que se adapta A los cambios De la topología ¿De acuerdo? Pues en base A qué En base A qué se decide Ir por una U otra ruta Lo que ya habíamos Hablado Anteriormente En la clase En la clase anterior ¿No? Dice Escoge Primero Lo que se conoce Como la Distancia Administrativa ¿Sí? Recuerda El valor Que venía Entre corchetes ¿No? ¿Sí? El primer valor Es la distancia Administrativa Dice Se asigna Un número Entre 0 Y 255 ¿Sí? La ruta Con menor valor De distancia Administrativa Siempre Es la preferida ¿De acuerdo? Entonces Siempre se va a ir Por ese camino ¿De acuerdo? Entonces Si por ejemplo Hay varios Caminos Al mismo destino Como ocurre En esta gráfica ¿Sí? Tengo un camino Por R2 Y tengo un camino Por R3 Entonces Va a analizar ¿Cuál es la distancia Administrativa Que tiene Este camino De arriba Y cuál es la distancia Administrativa Que tiene Este camino De abajo Entonces Por la que Encuentre Esa menor distancia Por ahí se va a ir ¿Sí? Por ahí va a pasar El tráfico ¿De acuerdo? Y como dice ahí ¿No? Es un número ¿Sí? Que se asigna Entre 0 Y 255 ¿Sí? En cambio ¿Qué es la métrica? La métrica Es el otro valor ¿No? Recuerde que ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el valor? A ver Vamos a ver Aquí en el router ¿Sí? Para que vean Aquí está ¿No? Bien Esto de aquí Bien Corchete 1 Barra 0 Corchete El primer valor En este caso El 1 Es la distancia administrativa El 0 En este caso Es la métrica ¿Sí? Dice la métrica Valor que se utiliza Para elegir La mejor ruta A un mismo destino A través de Diferentes caminos Utilizando El mismo protocolo De enrutamiento ¿Qué significa eso? Digamos que tengo 5 rutas Al mismo destino Pero todas Fueron En base Al mismo protocolo ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en la distancia administrativa Todas van a tener En este caso 1 1 1 1 1 ¿Sí? Entonces si toma Si todas son 1 ¿Por cuál se va? ¿Sí? Entonces ahí tome en cuenta En cambio El segundo parámetro Que es la métrica ¿De acuerdo? Y obviamente Como les expliqué La métrica Dependiendo de algunos factores En algunos caminos Va a ser más En otros va a ser menos ¿De qué depende? Pues del ancho de banda Del enlace Del nivel de retardo Del enlace ¿Sí? De la carga de tráfico Y todo eso ¿De acuerdo? Entonces De acuerdo a esos valores Se va a calcular Este valor de métrica Y asimismo El valor Que menos Métrica tenga Ese es el camino Por el cual va a ir El paquete ¿Sí? Y otra cosa Que también les expliqué En la clase anterior Es que ¿Qué pasa si tenemos Misma distancia administrativa Misma métrica Pues ahí va Lo que va a hacer Es un balanceo De carga ¿De acuerdo? Entonces van a ir Por ejemplo Paquetes por R2 Y van a ir paquetes Por R3 ¿Sí? Para que vaya Equilibrado Equilibrado Perdón El tráfico Hacia Este PC Que está acá a la izquierda ¿Estamos claros? Miren aquí lo que dice ¿No? Aquí están los protocolos Utilizados ¿Sí? Y qué distancias La metratería Maneja Miren El connector Que es la red Conectada directamente Tiene una distancia De cero ¿Sí? O sea Si encuentra Esa opción Hacia ese destino Que está registrada Una tabla de rutas Siempre se va a ir Por aquí ¿Por qué? Porque es el valor De cero Es el menor valor ¿Sí? Entonces siempre va a coger El menor valor ¿De acuerdo? Luego Si no coincide Con las redes Que están directamente Conectadas Pero si tiene una ruta Estática Hacia el destino Pues esa distancia Es de Uno ¿De acuerdo? Y si ocupamos Enrutamiento Dinámico ¿Sí? Ya va a depender De el tipo De protocolo Que estemos configurando Por ejemplo Si utilizamos Protocolo AGRP En rutas internas El valor De distancia Administrativa Es de 90 Si utilizamos OSPF El valor Es de 110 Si utilizamos El protocolo ISIS El valor Es de 115 Si utilizamos RIT Es 120 Si utilizamos AGRP En rutas externas Es 170 Y si utilizamos IBGP Es 200 O EBGP Es 220 De acuerdo Pero fíjense Que cada protocolo Tiene su Distancia Administrativa Entonces ¿Qué pasa? Si yo tengo Configurado Por ejemplo Tres Tres De Caminos Al mismo Destino El uno Tiene Maneja OSPF El otro Maneja ISIS El otro Maneja RIT ¿Sí? ¿Por qué camino Va a llegar Al destino? Por OSPF Por ISIS O por RIT OSPF Por OSPF ¿No es cierto? Porque es Entre los tres El que tiene Menor Distancia Administrativa ¿De acuerdo? Es así como funciona Esta parte ¿Sí? Ya en la práctica Lo iremos viendo Mucho mejor ¿Sí? Rutas flotantes ¿Qué significa Una ruta flotante? Básicamente Una ruta flotante Se conoce como Una ruta De backup ¿Sí? Para llegar A un destino En particular ¿Sí? ¿En base a qué? En base a que La distancia Administrativa Se puede Modificar Para todas Las rutas De la tabla De Enrotamiento ¿Sí? Menos Para las rutas Directamente conectadas A esas No se les puede Modificar La distancia Siempre van a ser Cero ¿Sí? Pero el resto Si es Si utilizamos Rutas estáticas Que es uno ¿Sí? O si utilizamos Algunos de los protocolos A cualquiera De esas opciones Nosotros le podemos Modificar Esta distancia Administrativa ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es el siguiente ¿No? El objetivo De una ruta Flotante Es este Provee Redundancia En la red ¿Qué significa Redundancia? Que haya más De un camino Para llegar Al mismo destino Eso significa Redundancia En la red ¿Sí? Ah pues Si no avance Si no avance Llegar directo De R1 A R3 Pues entonces Tengo el camino Por R2 Pero la cosa Es llegar ¿De acuerdo? Eso significa Redundancia En la red ¿Sí? Ahora ¿Cómo funciona? Fíjense En lo que dice aquí ¿No? Tengo Dos caminos Entre estos dos peces El uno que va R1 R2 R3 Y el otro que va R1 R3 ¿Sí? Fíjense en lo que dice En este router En este router 2 Dice No EIGRP ¿Qué significa? Que todo este escenario Yo puedo configurar Con EIGRP Pero resulta Es un protocolo Dinámico ¿No? Que ya veremos más adelante Pero resulta que este R2 Ha sido un Un router viejo ¿Sí? Y dice que no acepta EIGRP ¿Sí? No puedo configurar EIGRP en ese equipo Porque ha sido ya Viejo el equipo ¿Sí? Pues ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo decirle que Este camino de acá R1 R2 R3 Me sirva como Backup ¿Sí? Porque todo el tráfico Quiero que vaya por aquí Directo R1 R3 ¿Sí? Entonces yo puedo decir Yo voy a configurar Una ruta estática Entre Este router R1 Y R2 Para que llegue A este PC Que está acá a la derecha ¿De acuerdo? Entonces Si yo hago eso ¿Sí? Si yo hago eso R1 va a tener Una ruta estática Y R1 va a tener Una ruta Dinámica ¿Sí? La ruta estática Va a tener Distancia administrativa De 1 EIGRP Habíamos dicho que EIGRP tiene En rutas internas Un valor de 90 ¿Ya? Entonces Ya está configurado ¿Cierto? Por aquí EIGRP Que me da Valor de 90 Por acá arriba Ruta estática Que me da un valor de 1 ¿Por dónde va a ir siempre El tráfico De PC a PC? Por R2 Se va a ir Por R2 ¿Por qué? Porque Esa es la ruta Que tiene La menor distancia Administrativa ¿Sí? Pero resulta que yo A este A esta ruta De aquí arriba Como este ruta Es viejito Yo solo quiero Que esta ruta Me sirva de backup ¿Sí? Yo quiero que siempre El tráfico vaya Por aquí abajo Solo en el caso De que se me caiga Este enlace De aquí abajo Quiero que vaya Por arriba ¿Sí? Ya en un caso De emergencia Pues ¿Qué es lo que hago? Yo puedo decir Lo siguiente Yo a esta ruta Estática Le voy a cambiar El valor De la distancia Administrativa ¿Sí? Y le pondría Por ejemplo 91 ¿Sí? Me da un momento Por favor Me da un momento ¿Qué hay nadie? Te está ensinando Yo a esta ruta Que hay nadie Esaufir No De una ruta No 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 Gracias. 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 A ver. Es lo que les dije, ¿no? La idea es que como este lobo de dos es antiguo, la idea es que generalmente no pase tráfico por aquí. ¿Sí? Sino que este camino, R1, R2, R3, me sirva simplemente como un backup en caso de que este enlace de aquí abajo vaya. ¿Sí? Pero como este camino, R1, R2, R3, está hecho a base de una ruta estática, pues esa distancia es 1. En relación con la distancia que tiene este enlace de aquí abajo, que es 90, entonces siempre el tráfico va a decir, entonces como este es 1, siempre me voy a ir por arriba. Entonces la idea es que, ¿qué dice esta ruta flotante? Que yo puedo cambiar el valor de esa distancia, ¿sí? Y ponerle un valor que a mí me convenga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor me conviene a mí? ¿Sí? Ponerle 91, por ejemplo. Entonces si yo le pongo 91, ¿qué va a decir? Ah, este es 90. Este enlace R1, R3 es 90. El R1, R2, R3 es 91. Ah, entonces siempre me voy por el de 90. ¿Cuál es el de abajo? Y ahí sí nos vamos por el de arriba. ¿Sí? Eso es una ruta flotante. ¿De acuerdo? Y pues, a ver, vamos. No sé que se me cambió la... Ya, aquí está, ¿no? No sé el código. Aquí. Aquí está, ¿no? Miren, en dónde se configura esto, ¿no? Y R2, sí, es el mismo comando, ¿de acuerdo? Parámetros. La red lógica de destino, que es la misma. La máscara, que es la misma. La dirección del siguiente salto, que es la misma. Pero miren qué tenemos como cuarto parámetro. Distancia administrativa. O sea, yo puedo decirle, a más de crear esa ruta estática, decirle qué valor le voy a asociar a esta ruta. ¿Sí? Y aquí pondría, pues, en este caso, 91. ¿Sí? Tal que, como esto está enrutado, lo de aquí abajo, R1, R3, está enrutado de forma dinámica, entonces, todo el tráfico siempre va a ir por aquí. Porque esto es 90. ¿Sí? A la de aquí arriba le puse 91. ¿Sí? Entonces, por eso, volví y repito, el valor que tú pones como distancia administrativa en esa ruta estática es a tu conveniencia. ¿Sí? Depende de qué, del protocolo dinámico que estemos utilizando. ¿Sí? Digamos que no estamos utilizando AGRP. Digamos que estoy utilizando RIP. ¿Sí? Mire, RIP lo que dice. RIP es 120. ¿Sí? Entonces, si estoy utilizando RIP, y estoy utilizando unas rutas estáticas, ¿qué valor debería poner? Si quiero hacer una ruta backup, debería ponerle 121 o más. ¿Sí? Recuerde que el valor es entre 0 y 255. ¿Sí? Entonces, con ponerle 121, ¿qué va a pasar? Va a decir, ah, esta ruta estática tiene 121, pero este RIP tiene 120. Ah, entonces, vamos por este camino que dice que está con protocolo RIP. ¿Sí? A eso se le conoce como una ruta flotante. ¿Sí? Que básicamente son rutas de backup. Preguntas hasta ahí, por favor. Inge, ¿y el cambio de la distancia de administración solo se puede hacer en rutas estáticas? Sí, señor. Solo en rutas estáticas. Sí, porque los otros ya vienen configurados por defecto, ¿no? ¿Sí? Por eso está aquí este cuadro. ¿Sí? YGRP viene con 90. Sí, y esto les he de mostrar, ¿no? Cuando configuremos todo esto ya en el siguiente parcial. ¿Sí? OSPF viene con 110. IS-IS viene con 115. RIP viene con 120. YGRP en externo viene con 170. VGP viene con 200. ¿De acuerdo? Esto ya viene ya configurado de cada protocolo. ¿Sí? Al cual sí le puedo cambiar el valor de esa distancia administrativa es a la estática. ¿Sí? A la conectada tampoco le puedo cambiar. ¿Sí? Este siempre va a ser cero. ¿Sí? Entonces, si elige, por ejemplo, entre una ruta directamente conectada y una ruta estática, pues siempre se va a ir por la ruta directamente conectada porque es cero. ¿Sí? Entonces, a la ruta estática es la única que yo le puedo cambiar la distancia administrativa. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Bien. ¿Y si utilizamos IPv6? Miren, el comando es igual, ¿no? Sino que solo es IPv6. ¿Sí? Route. ¿De acuerdo? IP Route para direcciones IPv4. IPv6 Route para direcciones IPv6. Y ahí es lo mismo, ¿no? La red lógica, la máscara, ¿sí? La dirección del siguiente salto y la dirección administrativa. Es exactamente los mismos parámetros. ¿De acuerdo? Lo único cambio es el inicio del comando, ¿no? Para diferenciar si es IPv4 o si es IPv6. ¿Sí? Y también hay unas rutas estáticas que se conocen como las rutas de host. ¿De acuerdo? Estas rutas de host, dice, son rutas que tienen como destino a una sola dirección IP. ¿Sí? Sea esta versión 4 o sea versión 6. Por definición, una ruta estática, ¿qué tiene como destino? Una red lógica. ¿Sí? Por eso es que cuando yo pongo, miren, IP Route, ¿qué me dice? Red lógica de destino. ¿Sí? Por eso pongo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el 192.168.80.0. ¿Sí? Que es el ID de la red. ¿De acuerdo? Pero en cambio una ruta de host tiene como destino, ¿qué? A una sola dirección. ¿De acuerdo? Y su sintaxis, no está aquí la sintaxis, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es IP Route, ¿sí? Iría la IP de destino, la máscara y asimismo el siguiente salto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo es conveniente hacer este tipo de rutas? ¿Sí? Por ejemplo, cuando en la red tengo, quiero hacer camino hacia servidores. ¿Sí? Entonces, no me interesa que la ruta entre a todo este ámbito de aquí. ¿Sí? Si no me interesa que entre a cada uno de los servidores por separado. ¿Sí? Entonces, puede ser una ruta de host a este 192.168.80.20. ¿Sí? Y a este servidor web 192.168.80.10. ¿Sí? Entonces, son rutas cuyo destino es una sola dirección IP. ¿Sí? En este caso puede ser 80.20 o puede ser 80.10. Ya dependiendo, depende de cómo quiera, cómo se quiera configurador. ¿Sí? Entonces, esos son los cuatro tipos de rutas estáticas. ¿Sí? Ruta estática de una red particular. La ruta por defecto. Que ya vimos en su plaza pasada. La ruta flotante que acabamos de ver. Y esta que es la ruta de host. ¿Sí? Entonces, vamos a crear este escenario que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, guardémosle a esta práctica. Que la complementamos. Y vamos a crear uno nuevo. ¿No? ¿Sí? Vamos a abrir otro. Un vacío. Y vamos a crear esta topología que está aquí. Son cuatro routers, ¿no? Uno, dos, tres. Sería uno, dos, tres. Este dice que es R1, R2, R3. Sería R1. Este es R2. Y este es R3. ¿Sí? Es que hay uno ISP. Sí, pero este debe ser un escenario real. No hay aquí. No hay aquí uno que represente ISP. ¿Sí? Pongámosle igual otro router de los mismos, ¿no? Y a este ya mejor es ISP. ¿De acuerdo? ISP. ¿Ya? Entonces, hacemos las conexiones. Y como si nos avanzan los puertos, no hace falta ponerle más puertos, ¿no? Sí, aunque aquí arriba sí nos va a tocar poner. Sí, porque este R2 tiene tres conexiones. Entonces, en este R2 sí nos va a tocar aumentar puertos. Pues aumentémosle nomás entonces para trabajar solo con seriales. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos el router. Y le ponemos este NIM2T. Sí, sin módulo, ¿no? NIM2T. La primera opción de aquí. ¿Ya? Y prendemos nuevamente el equipo. Y así hacemos con todos, ¿no? Con R2. Prendemos nuevamente. Con R3. Apagamos. Prendemos. Y con este router ISP también, ¿no? A los tres les ponemos el mismo, el mismo módulo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar este, este cable de aquí, ¿no? El que dice Serial DCE. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir del Serial 010. Así mismo al Serial 010. Vamos a ir acá. Desde el Serial 011. Aquí también al 011. ¿Sí? Y acá abajo vamos a ir desde el Serial 010. Así mismo al 010 de acá abajo. ¿Sí? Luego tenemos tres PCs, uno en cada router. Sería PC por aquí. Un PC por acá. Otro PC por acá. No hay más, ¿no? ¿Listo? Hacemos las conexiones de PC0 hacia el router. Lo mismo acá. PC0 en el fase terminal hacia el router. Y lo mismo acá. De PC2 hacia el router. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a poner las redes. 172, 16, 30, 0. Este me dice que es 172, 16, 30, 0, barra 24, si no me equivoco, ¿no? Sí, barra 24. Este me dice que es un 122, 168, 30, 0. Este de aquí. 192, 168, 30, 0. 24, creo que era. No, este es un barra 30. Barra 30, no son 24. Barra 30. Aquí dice que se configura una ruta por defecto. Aquí no va nada. Aquí dice que es la 10, 0, barra 24. Aquí, 192, 168, 10, 0, barra 24. Acá a la derecha está la 80, 0, barra 24. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ahí está en la serie de acá. Acá abajo está la 50.4. Este de aquí. Me dice que es la 192, 168, 50, 0, barra 30. Creo que estaba, ¿no? Sí, barra 30. Sí. Y aquí sí estaría la ruta por defecto, ¿no? Entre R3 y el ISP. Sí. Aquí sí va una ruta por defecto. Pues aquí sí pongamos la ruta por defecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se configura aquí? Porque este router, este router que dice aquí ISP, es el que tiene, miren lo que dice, ¿no? La salida internet. Entonces, yo no conozco nada. De este router de aquí, de este de R3, para acá afuera, yo no conozco nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, como tengo una ruta por defecto, entonces lo voy a decir a este, ¿sabes qué? A este, a este paquete, que yo no tengo conocimiento en mi tabla de enrutamiento, pues tú ISP. Sabrás lo que hacer con ese paquete. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Me dice que este PC es la 30.10. ¿Sí? Entonces, a este lo vamos a poner la... A ver, ¿cuál está? 172.16.30.10. ¿Sí? Este PC de acá, dice que es la 80.10. 192.168.80.10. ¿Sí? Este default gateway es el 80.1, este puesto de aquí, ¿no? Lo que voy a poner es el 80.1, ¿no? Porque no se vea muy amontonado. ¿Sí? Pues saben que, saben que es este de aquí, ¿no? 80.1. ¿Sí? ¿Cuál más? Este dice que es la... 10.10. 192.168.10.10. ¿Sí? Me imagino que este puesto de aquí debe ser la 10.1, el default gateway. ¿Sí? En efecto. Este puesto de aquí me dice que es el 10.1. Pongámosle así nomás. Imagino. 10.1. ¿Ya? ¿Cuál más? En este enlace, me dice que este es el 30.1. Sí, recuerden que este enlace es la 30.0, ¿no? Dice que aquí está la 30.1 y acá arriba está la 30.2. ¿Sí? Lo mismo debe pasar con este de acá. Dice que este es el 5 y este es el 6. Este es el puerto 50.5 y el puerto de acá abajo es el 50.6. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Creo que hasta ahí estaría completo. ¿Ya? Entonces ahí sí configuremos ya direcciones, ¿no? Vamos, por ejemplo, con este PC0. ¿Sí? Me dice que es la 192.168.10.10. Barra 24. ¿Sí? Tiene un gateway, sí tiene un gateway, que es la 192.168.10.1. ¿Sí? Siempre que hay presencia de un router, obligatoriamente hay default gateway. ¿Sí? Si no, pues, este PC, el tráfico que sale de este PC, nunca sabría por dónde salir. ¿Sí? Si yo no pongo este gateway. ¿De acuerdo? Siempre el tráfico se quedaría hasta aquí. Hasta aquí en este enlace. ¿Sí? Pero de este router no pasaría. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo cuál es la puerta por donde tiene que salir el tráfico. Sí, entonces tiene que poner completo, ¿no? IP, máscara y gateway. Este PC de acá arriba me dice que es la 172.16.30.10. Asimismo, barra 24. Y tiene un gateway, ¿no? No le he puesto aquí el gateway. No le pusimos. Entonces debe ser la .1, ¿no? Sí, en efecto, la 30.1. ¿Sí? Pues pongámosle de una vez, ¿no? La 30.1. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí le decimos que es la 172.16.30.1. ¿Ya? Listo. Y vamos con el PC de acá de la derecha. Que en este caso sería el 80, ¿no? 192.16.30.10. Igual es barra 24. Y su gateway de 80.1. 122.168.80.1. Listo. Ahí están ya los PCs, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ahora vamos con los routers. ¿Sí? Entonces pongamos aquí el mouse. Y me dice que este enlace de PC0 está hacia él. Gigabit 0.0.0. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar a la línea de comandos. Aquí me dice, no, si quiero iniciar el asistente de configuración. Me digo que no. Lo voy a hacer todo manualmente. Voy a habilitar. Entro en modo privilegiado. ¿Sí? Ahora tengo que entrar a la interfaz. ¿Sí? G.0.0.0.0. Y aquí le voy a poner la IP. ¿Cierto? Con el comando PADRES sería 192.168.10.1. Ahora 24. 22.55.0. ¿De acuerdo? Y como por defecto los puertos en los routers vienen administrativamente bajados, pues me toca subirlo, ¿no? Con el comando no shoot down. Y miren, automáticamente ya se habilita en la inglese, ¿no? Bueno, listo con este enlace. Vamos a este router. Asimismo, al puerto gigabit.0.0.0. ¿Sí? Vamos a configurar en cambio el gateway de acá, ¿no? Ponemos que no. Habilitamos modo configuración. Y le digo, interfaz G.0.0.0. PADRES, aquí sería la 30.1. 172.16.31. Igual es barra 24. ¿Verdad? Y asimismo levantamos el puerto, ¿no? No shoot down. Ya está activo el enlace entre PC1 y el router 2. Misma historia para este router de acá. ¿Verdad? Entra en la línea. Le digo que no. Habilitamos modo privilegiado. Lo mismo, interfaz G.0.0.0. PADRES, esta es la 80.1. Sería 192.168.81. Barra 24. Y levantamos el puerto. ¿De acuerdo? Miren, hasta ahí ya tenemos ya habilitado nuestras redes. Vamos a poner el nombre también, ¿no? LAN A por aquí. LAN B por acá. LAN C por acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo ya funcionando de forma independiente tanto LAN A, LAN B y LAN C. Y eso lo puedo probar, ¿no? Hagamos un ping desde el PC hasta el router y miren, ¿no? Satisfactual. O sea, ya internamente esta red LAN A ya funciona. ¿Sí? Asimismo como ya funciona LAN B y como funciona LAN C. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, si yo quiero mandar un paquete de PC0 a PC2, no voy a poder. ¿Sí? Porque el router 1, ¿qué conoce? Solo conoce R, perdón. Conoce LAN A y conoce el enlace con R2. ¿No es cierto? Pongámosle aquí nombres también, ¿no? Pongámosle que este es enlace. No, ponámosle E1. E1 y este es E2. ¿Sí? Entonces solo conoce eso. ¿Sí? Solo conoce LAN A y conoce E1. ¿De acuerdo? Entonces no sabe cómo llegar a LAN C. ¿Sí? Ya. Ahora, habilitemos estos enlaces entre R1, R2 y R2 y R3. Profe, disculpe. ¿Podría esperar ahí unos dos minutos hasta igualarme? Se me corta el internet. Listo. Igualense, por favor. Dos minutos para todos. Gracias. 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 En este caso tiene que configurar el clock rate para que funcionen los puertos seriales. Nada de eso. Nada de eso. Ya, Enge, muchas gracias. Es donde ver ustedes en cementros superiores todo ese tipo de configuraciones. Ahorita no nos interesa nada de clock rate, nada. Gracias. 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 Vamos a ver ahora la configuración de los, los seriales, ¿no? Pues fíjense que en este enlace 1 están interconectadas a través del serial 0, 1, 0 en ambos extremos. Sí, por eso les dice coincidir, ¿no? Es decir, si ustedes le ponen el 1 en el 0, 1, 0, el otro en el 0, 1, 1, igual funciona. Sí, pero para más de, para que no nos perdamos tanto, ¿no? Entonces en el 0, 1, 0 en ambos routers. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice con un gigabit, ¿no? Voy a salir de acá. ¿Sí? Y le digo, interface S, que es la del serial, 0, barra 1, barra 0. Ya estoy adentro. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, ¿no? IP address. Como estoy en router 1, ¿sí? Me dice que aquí va la dirección 30.1. 192, 168, 30.1. Me dice que es un barra 30. Un barra 30 en decimal, ¿cuánto es? Un 252. 252 al final, ¿no es cierto? 252. ¿Sí? Y pues, hacemos lo mismo, ¿no? Levantamos el puerto. No shootout. ¿De acuerdo? Listo. Estaría listo ese router 1. Vamos con el router del frente. Con router 2. Así mismo, salimos de acá. Y voy a entrar. Interface S, 0, barra 1, barra 0. ¿Sí? Lección IP. Me dice que este es la 30.2. ¿Sí? Recuerden que está etiquetado el escenario, ¿no? 192, 168, 30, 2. Barra 30, lo mismo, ¿no? 255, 252. ¿Sí? Y levantamos el puerto. Y mire, ya se activa el enlace automáticamente. ¿Por qué? Porque ya acabamos de levantar ambos puertos. ¿Sí? Es más, aquí me lo dice, ¿no? Se ha cambiado el estado del puerto a AMP. ¿Sí? Y de una vez salimos de aquí y vamos a configurar en cambio el enlace con R3. Es decir, el E2. ¿Sí? Ya que estamos en este mismo router, ¿no? Este está, pues, en el otro, en el otro, en la otra interfaz que me queda, ¿no? Que es la S0, barra 1, barra 1. ¿Sí? IP address. Este me dice que es la 50.5 en el router 2. ¿Sí? Es la 192, 168, 50.5. ¿Sí? Barra 30, lo mismo. Perfecto. Levantamos el puerto. ¿Sí? Obviamente no se va a poner en verde. ¿Por qué? Porque me falta levantar el puerto de R3. ¿Sí? Entonces, R2 estaría completo. Nos vamos a R3. Hacemos lo mismo, ¿no? Entramos acá. Entramos al modo privilegiado. Y le digo, interfaz S0, barra 1, barra 1. ¿Sí? IP me dice que esta es la 50.6. Sería 192, 168, 56, barra 30, perdón. 255, 252. ¿Sí? Y levantamos el puerto. Aquí sí ya se va a activar el enlace. Bien. Ya se activa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están en ambos extremos, están activos los puertos. ¿Sí? Ahí sí ya está completo esto. ¿De acuerdo? Aún así, ¿qué pasa? Pues tengo conexiones totalmente independientes, ¿no? Solo LAN A, solo LAN B, solo LAN C, solo E1, solo E2. Porque miren, por ejemplo, yo puedo hacer pin de router a router, ¿no? Miren, desde E1 hasta, perdón, desde R1 hasta R2. Y miren, satisfactorio, ¿no? ¿Sí? Si quiero, puedo hacer de R2 a R3, satisfactorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene el direccionamiento este enlace de aquí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer ping. A ver, pregunto. Si yo hago ping R1, R3, ¿funciona o no funciona? No. No funciona. ¿No funciona? No. R1. R3. ¿Sí? No funciona, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, no tenemos los caminos de ida y vuelta configurado hacia estas redes de acá. ¿Sí? Listo. Y mucho menos vamos a poder llegar desde las LAN, ¿no? ¿Sí? Porque no tenemos ningún tipo de enrutamiento configurado. ¿Sí? Ya. Primero vamos a resolver el tema del enrutamiento. ¿Sí? Es decir, poder llegar, por ejemplo, de LAN A a LAN B, de LAN A a LAN C, ¿sí? De LAN B a LAN C. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo quiero llegar desde PC0 hacia LAN B y hacia LAN C, ¿cuántas rutas necesito? Dos. Dos, dice por ahí. ¿Tres, dicen por ahí? Dos. Sí, son tres. Tres, ¿sí? Son tres, ¿sí? Tres, ¿sí? Me dan un momento, por favor. Tres. Gracias. 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 Luis. Listo, chicos, estamos iguales. ¿Están ahí ya? Sí. Dale. ¿Listo, chicos, estamos iguales? Listo, entonces vamos a empezar con el proceso de el enrutamiento, ¿no? Entonces, primerito iríamos a lo que es... Ah, estábamos debatiendo, ¿no? Dos o tres rutas, ¿sí? Fíjense, estamos en R1, es lo primero que vamos a configurar, ¿no? R1, ¿qué conoce? Conoce LAN A y conoce este enlace, E1. ¿Sí? Es lo único que conoce. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo quiero llegar a esta red de acá? A LAN C. ¿Sí? ¿Por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar... Bueno, existe un solo camino, ¿no? Que es por R2, ¿sí? Tiene que pasar por aquí, bajar hacia R3 y llegar a LAN C. ¿Estamos enlace? Entonces... Dicen que hay que configurar dos redes. Me imagino que ustedes vieron que hay que configurar para LAN B y para LAN C. Eso entiendo, ¿verdad? Los que dijeron dos. ¿Qué me dijeron dos? Yo no voy a decir. Ya. No, está bien, está bien. O sea, aquí la cosa es analizar, ¿sí? Y si el análisis no es correcto, estamos para eso. O sea, no es que si está mal, no, no, para nada. ¿Sí? Analizamos, ¿sí? Si el análisis es correcto, perfecto. Pero si está errado, pues hay que decirlo por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a configurar, en este caso, R1 para que conozca esta LAN C. ¿De acuerdo? Voy a entrar a habilito. Y esto de aquí afuera no es, ¿no? IP. No, es en el privilegiado, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? IP route. ¿De acuerdo? IP route. ¿Cuál es la... Vámonos acá. ¿Cuál es la red lógica que quiere conocer? Una 192. 178.90.0. .80, ¿no? No es 90. 80. 80.0. ¿Sí? ¿Qué máscara tiene? Pues ahí lo dice el escenario, ¿no? Tiene una máscara. 24. A ver. ¿A través de qué puerto va a salir? Estamos en R1. ¿Sí? ¿A través de qué puerto va a salir? A través de... Por el 30.2. Eso, ¿no es cierto? Perfecto. Por el 30.2. Sí, siempre es por el puerto. Así, así la red que quiera conocer esté lejísimos. A 10 routers de aquí. Siempre el salto del frente o el puerto del frente va a ser el del router al que está conectado directamente. Que en este caso es R2 a través del puerto 30.2. Estamos clasos. Cuidado, van a decir, ah, es que LAN C está por acá con este router 3. Y me van a poner, por ejemplo, la 50.6. No, este router nada tiene que ver con la 50.6. ¿De acuerdo? Entonces, por más lejos que se encuentre la red lógica de destino, siempre el salto va a ser por el router al cual lo tiene al frente. ¿Sí? Conectado directamente. En este caso, la IP 30.2, ¿no? Que sería completo la 192, 168, 32. Ahí estaría en un camino. ¿No es cierto? El camino de ida hacia LAN C. ¿Sí? Veamos ahora el camino de vuelta. ¿Sí? Entraría a dónde? A R3. ¿Verdad? Entraría a R3. Lo invitamos, modo privilegiado. Lo mismo, ¿no? IP road. ¿Sí? ¿Cuál red quiere conocer R3? Pues LAN A, ¿no? ¿Sí? Porque quiero probar comunicación PC0, PC2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es LAN A? Sería 192, 168, 10, 0. Bien, aquí está, ¿no? Barra 24. Bien. R3. ¿A través de qué puerto puedes llegar a conocer esa LAN A? 55. Eso, ¿no es cierto? A través de la 55. Porque es el único camino que tiene, ¿no? A través de R2. ¿Sí? Entonces, 192, 68, 55. ¿Sí? Estaría configurado, ¿no es cierto? El camino de ida y vuelta. Podemos probar con show IP road que en efecto está en los... Aquí está, ¿no? Aquí está la S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? La 10.0 barra 24. Sí, había el 50.5. ¿Sí? Listo. Los tenemos configurado tanto R1 como R3. ¿Sí? El camino de ida y vuelta. Probemos el pin. PC0. APC2. El primero siempre falla. 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 ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto también lo podemos corroborar mediante la simulación. Para esto me sirve aquí la opción de simulación. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a esta opción. Vamos a darle clic en el botón de simulación. ¿Ya? Y me va a salir esta ventanita de aquí, ¿no? En la cual, pues, vamos a ir viendo todo el camino que recorre el paquete desde que sale de PC0 hasta que intenta llegar a PC2, ¿no? Veamos qué es lo que pasa. Así mismo, coge un paquete PC0, PC2. ¿Sí? Y fíjense que aquí tengo en la zona de los botones de control. ¿Sí? Tengo el de la mitad del que dice Play para que inicie la simulación. Veamos qué pasa. Sale de PC0 y llega al Rode de Rune. Bien. Aquí hace perder el paquete. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quién me dice por qué se perdió ahí el paquete? Voy a quitar esto. Lo voy a poner para volver al modo real. ¿Quién me dice por qué se perdió el paquete aquí en R2? No se completó la ruta de R3. De 1 en 1 que no les escucha ninguno. Que no se completó indicar la ruta de R2 a R3. No se completó la ruta del enlace Inge. Compañero me dejas hablar por favor. Que no se indicó a dónde tiene que ir después de llegar a R2. No. Más o menos. Más o menos. No es la respuesta correcta. Parte de la respuesta. El otro compañero que habló. La que fue es que todavía falta hacer el enrutamiento Inge del enlace de la ruta de 192 de la punto de la punto 50 para que conozca el camino de por dónde sale. O sea, solo llega hasta el rute hasta el router 2 pero no no puede salir de ahí porque no conoce el camino hasta dónde llega hasta darle 100. porque no, porque no ni siquiera llegó al router 2. Si tú te fijaste en la simulación en R2 ese paquete ya salió con X salió en rojo o sea, ni siquiera llegó a R2. Entonces quiero saber la respuesta por qué no llegó a R2. Claro, obviamente acá no va a llegar ni a router 3 ni a PC2. Obvio, si de aquí no va a pasar. La pregunta que le estoy haciendo es no por qué no llega a PC2. Eso no estoy preguntando. Estoy preguntando ¿Por qué está hecho solo el de ida en eje de router 1 a router 2 más 9 de vuelta de router 2 a 1? No, porque R1 y R2 como están conectados yo hago ping miren R1 R2 miren satisfactorio R1 sabe cómo llegar a R2 y R2 sabe cómo llegar a R1. Porque en la tabla de enrutamiento de R1 no está marcada la ruta para llegar a R3 No, o sea, esa es la respuesta del por qué no llego de PC0 a PC2 lo que tú me acabas de decir es la respuesta pero estoy preguntando ¿Por qué en R2 se perdió el paquete? Esa es mi pregunta ¿Por qué la más de destino no es la R2? No ¿Qué R2 tiene la tabla de enrutamiento? R2 tiene su propia tabla fíjate que R2 tiene tres redes conectadas directamente R2 tiene tabla de enrutamiento ¿Sí? ¿Por qué se perdió el paquete aquí? ¿Sí? Y parte de lo que dijo un compañero que el ping es de ida y vuelta es lo correcto ¿Sí? Cuando PC0 llega a R1 R1 lo que hace lo que hace es devolverle un paquete a PC0 diciéndole que este enlace de aquí está activo ¿Ok? Perfecto De aquí pasó sin ningún problema Cuando sale de R1 a R2 R1 ¿Sabe cómo llegar a R2? Sí porque lo tiene directamente conectado ¿De acuerdo? Entonces cuando ese paquete sale a R2 R2 ¿Qué tiene que decir? Tiene que devolver un mensaje ¿A quién? Hacia PC0 para decirle ¿Sabes qué? Esta parte del camino sí está activa ¿Sí? Pero R2 ¿Sabe cómo llegar a LAN A ¿Qué dice? No dice Exacto ¿No es cierto? No No sabe cómo llegar a LAN A Entonces R2 no puede completar el ping ¿Sí? Que salió de aquí hacia el resto de la red ¿Sí? De PC0 salió un ping a R1 y por eso R1 le contesta Luego que le contesta sabe que este enlace está activo ¿Sí? Que funciona todo esto Entonces ¿Qué tienen que hacer? Proseguir con el camino Entonces ahora vamos a R2 Entonces lo que espera PC0 es que R2 también le diga Ah ¿Sabes qué? Yo te contesto Entonces este camino PC0 R1 R2 está activo para así proseguir con R3 hasta que llegue a PC2 ¿Sí? Pero como R2 no sabe cómo llegar a LAN Ah hasta ahí llegó aquí se percibe el paquete ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que nos falta? Pues obviamente lo que un compañero dijo también en un principio Primero R1 ni siquiera conoce esta red ¿Sí? Entonces digamos que yo llego a configurar en R2 para que conozca LAN A Muy bien Pero ahora ¿En dónde se va a aparecer el paquete? Ahora se va a aparecer aquí en R3 ¿Por qué? Porque R3 no sabe tampoco cómo llegar acá ¿Sí estamos claros? Y se trata de esta red de aquí ¿Sí? Pues yo tengo que decir a R1 Ah quiero que conozca o sea tengo que decir a R1 que conozca todas las partes del camino hasta llegar a PC2 o sea conoce esto de aquí que no conozco conoce esto de acá que no conozco ¿Sí? Entonces apenas ¿Qué le configuré? Simplemente que conozca LAN C ¿Sí? Es lo único que le configuré pero me falta esta parte del camino ¿De acuerdo? Entonces por eso justamente esto corrobora con la teoría ¿No? Fíjense apenas tenemos tres routers y ya tenemos el problema que tenemos ¿Sí? Que nos toca crear más routers imagínense teniendo 10, 15 routers todos enlazados entre ellos imagínense eso y tener que hacerlo todo de forma estática ¿Sí? Pues por eso la teoría que dice solo para redes pequeñas ¿Sí? Ya para redes grandes obligatoriamente es enrutamiento dinámico ¿Sí? Entonces vamos a complementar vamos a complementar busquemos el comando ahí está el comando ¿No? y me dice que tengo que llegar también a esta red de acá ¿No? A la 192 168 50.4 ¿Sí? 192 168 50 punto 4 ¿Sí? Esta dice que es un barra 30 entonces aquí sería 252 y a través ¿Y a través de dónde voy a conocer? Igual del mismo salto ¿Sí? Siempre a cualquier red que quiera alcanzar a través de R1 siempre voy a salir por R2 porque no tengo otro camino ¿Sí? Entonces siempre va a ser la 192 168 30.2 ¿Sí? Pues allá tenemos ya el par de enlaces ¿No es cierto? Un par de rutas ¿Sí? Pues ya conozco este pedazo de aquí y también conozco este pedazo de acá ¿Qué me tocaría hacer? Hacer lo mismo en R3 ¿Sí? Vamos dentro de la configuración y buscamos el comando ¿De acuerdo? ¿Y qué debo conocer? ¿Qué le dije a R3 que conozca? Lan A ¿Pero qué le falta para completar el camino? Este E1 ¿Sí? Entonces lo mismo ¿No? Va a ser aquí la 30.0 y aquí va a ser en vez de 0 252 ¿A través de qué puerto? Del mismo puerto ¿No? Porque tiene la única salida por R2 ¿Sí? No tiene otra salida Muy bien y ahí ya tendríamos ya dos rutas ¿No? Veamos show IP route en efecto ¿No? Ya tengo dos rutas estáticas ¿Sí? Cerramos esto para que no nos estorbe ¿Sí? ¿Qué más falta? Recuerde que aquí tengo un otro router que está en el camino que en este caso es R2 ¿Sí? Pues también tenemos que preguntarnos R2 ¿Qué es lo que conoce en este camino desde PC0 hasta PC2? ¿Qué conoce? Simplemente conoce E1 y conoce E2 ¿Sí? ¿Qué le hace falta conocer a R2? Esta LAN A y esta LAN C ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entrar a R2 y configurar ese par de par de rutas ¿No? Vamos aquí y le decimos IP route ¿Sí? Quiero que conozcas LAN A que sería 192 168 10 10 0 barra 24 ¿A través de qué puerto va a conocer R2 LAN A? 31 Muy bien ¿No es cierto? 192 168 30 1 Perfecto Copiamos así mismo el comando ¿Qué más le falta conocer a R2? Le falta conocer LAN C en ese camino y LAN C es la 80.0 ¿No es cierto? Cambiamos de aquí 80.0 es un barra 24 eso queda igual ¿A través de qué puerto va a conocer R2 LAN C? El mismo 21 ¿Sí? ¿Qué? El mismo 26 Ojo Alguien dijo el mismo Pero aunque estoy conociendo LAN C a través de R2 no puedo ir a conocer por el 31 pilas con eso cuidado que este es análisis y concentración 40.6 ¿Sí? Entonces ya tendría en R2 ambas rutas también ¿No? Veamos si el PIN ya en efecto funciona PC0 PC2 FAS del primero y ahí está ¿No? Satisfactoria ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí está el camino completo de ida y vuelta ¿Sí? Incluso eso lo podemos corroborar en la simulación ¿No? Va a ser un PC0 PC2 Play Sale R1 Sale R2 Analiza todo Sale R3 ¿Sí? Y por último llega a PC2 ¿Sí? ¿De acuerdo? Y obviamente ahí va de regreso ¿No? ¿Sí? Porque tiene que llegar la respuesta hacia PC0 Y ahí en PC0 debe salir un visto ¿Sí? Que todo el camino sea completado Ahí está ¿No? Mira ¿De acuerdo? Preguntas ¿Sí está ¿Sí está claro chicos? Sí Ahorita debería ser ping igual con PC1 ¿No? No hace ping con PC1 No hace ping Es que falta conocer la regreso Eso ¿No es cierto? No hace ping con PC1 ¿Por qué? Analicemos ¿No? PC0 PC1 ¿Qué tengo en el camino? Tengo dos routers ¿Sí? Router 1 ¿Qué conoce de todo ese camino? Pues conoce su LAN A y conoce su E1 Yo pregunto R1 ¿Conoce LAN B? No conoce LAN B Asimismo te pregunto R2 ¿Conoce LAN A? Eso ¿No es cierto? Ahora sí ya conoce ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que conozca para este camino ¿Sí? Entonces R2 sí conoce LAN A pero R1 no conoce LAN B Lo podemos probar ¿No? Antes de configurar PC0 falla 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque no no puede regresar ¿Sí? Entonces ese es el y veamos en la simulación que es lo que pasa ¿No? Veamos donde se pierde el paquete PC0 PC1 Vamos Play Sale R1 ¿Sí? Miren En R1 ya se pierde y miren ya de ahí no pasa ¿Sí? ¿Por qué? Porque R1 ¿Qué es lo que analizó R1? Analizó la IP de destino ¿Cuál es la IP de destino? ¿Cuál es la IP de destino? Esta IP de aquí Entonces analiza su tabla de rutas dice ¿Sabe cómo llegar a la 30.10? No, no sabe cómo llegar Ahí se muere el paquete ¿Sí? Pues ¿Qué es lo que me falta? Pues en este router crear una nueva ruta que me lleve a la 172 172 16 30 0 30 0 ¿Sí? Esto es un barra 24 entonces aquí sería el último en vez de 252 sería 0 ¿Sí? Y obviamente pues va a ser va a ser el mismo puesto de salida ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ir de R1 a LAN a LAN B pues tengo que pasar por R2 en este caso por el puerto 30.2 ¿Sí? Demos Enter y ahí sí ya este pin ya debería funcionar Cierre el primero y ahí está ¿No? satisfactor ¿Sí? ¿Podría ser el pin PC1 PC2 No hay ¿Por qué no? ¿Por qué la LAN C no conoce a LAN B ¿La LAN C no conoce a quién? El router de la LAN de la LAN de la LAN C no conoce la LAN B A ver, a ver el de LAN C no conoce la LAN B ahí sí no te entiendo nadita El router 3 no conoce la LAN B Exactamente ¿No es cierto? Esa es la respuesta apropiada Sí Por eso fíjense en todo este etiquetado y aparezco canzón con esto ¿No? Siempre habla la misma pendejada Vean la utilidad que es que el escenario esté etiquetado ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? R3 no conoce cómo llegar a LAN B ¿No es cierto? R2 él sí sabe cómo llegar a LAN C ¿Sí? Porque nos tocó configurarle por este camino de PC0 a PC2 Entonces R2 sí sabe cómo llegar a LAN C Pero R3 él no sabe cómo llegar a LAN B ¿Sí? Entonces ¿Qué me toca? Pues toca entrar en R3 ¿Sí? Nuevamente modo privilegiado con T No con T Ya Y otra vez ¿No? Busco el comando IPROTE Y le digo ¿Qué quiero conocer? La 172.16.30.0 172.16.30.0 ¿Sí? El VAR24 entonces esto sería C ¿Sí? ¿A través de qué puesto? Pues sería el mismo puesto ¿No? Estoy saliendo de R3 a LAN B ¿Por dónde va a ser? Por el 50.5 ¿Sí? Doy ENTER y ahora sí pues ya este PIN debería valer PC1 PC2 Miren ¿Sí? Satisfactorio ¿De acuerdo? Estamos claro, claro hasta ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ahora vamos a implementar lo que nos falta que es la ruta por defecto ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo envío un paquete de PC0 a ISP? ¿Sí? O sea a internet más claro ¿No? Porque fíjense en la simulación pues tenemos que esto quiere salir a a internet ¿Sí? Aunque aquí ha estado configurado según esto las 50.50.50 este enlace R3 con el router ¿Sí? Claro 50 50 50 50 0 barra 30 ¿Sí? A ver esta IP esta IP es de aquí y esta IP es de acá ¿Sí? Entonces dice que esta es la de arriba es la 51 o sea este puesto de aquí es el 50.1 y el de abajo es el 50.2 ¿Ya? Configuremos esto ¿No? Entonces ¿Qué tendría que hacer? Este me dice que está conectado a través del serial 010 entonces tengo que entrar a ambos routers ¿No? Al serial 010 ¿Sí? Interfaz S010 P-adres dice que es en este caso del de arriba 50 50 51 430 25 255 255 252 y levantamos ¿No? No shoot down Listo R3 Vamos con este router ISP ¿Sí? Aquí le digo que no Anglito Modo privilegiado Interfaz S010 ¿Sí? P-adres aquí me dice que es la 52 50 50 52 Y lo mismo ¿No? 430 Levantamos el puesto Bien ya está activo el enlace ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Como este este router ISP va a tener una salida hacia internet ¿Sí? El rato que yo mande desde PC0 por ejemplo yo entro a PC0 entro al navegador ¿No es cierto? Y aquí le pongo www.google.com Recuerde que atrás del www.google.com existe ¿Qué? Existe una dirección IP ¿No es cierto? Entonces es como hacer ping a esa dirección IP ¿De acuerdo? Pero si esta IP que está atrás de Google ¿Sí? No se encuentra en mi tabla de enrutamiento ¿Pues qué va a pasar con ese paquete? Pues se va a perder ¿No? De aquí de R1 no va a pasar ¿Sí? Porque ¿Cómo es el proceso? ¿No es cierto? Ya lo habíamos hecho Sale de PC0 llega a PC1 el paquete ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice R1? Ah perfecto analicemos la tabla de enrutamiento ¿Qué es lo que analizo? La IP de destino ¿Sí? Para ver por dónde le tengo que enviar ese paquete Pero resulta que la IP de destino comparada con esta tabla de rutas no encuentra ¿Sí? Como no encuentra ya vieron lo que pasó ¿No es cierto? Cuando hicimos la simulación salió una X aquí Entonces ¿Qué pasa? R1 descarta el paquete ¿Sí? Entonces para eso me sirve que esta ruta por defecto ¿Sí? Entonces vamos a decirle a R1 ¿Sí? La ruta por defecto era igual ¿No? IP Rout ¿Qué poníamos como IP? 0 0 0 0 ¿Qué poníamos como máscara? 0 0 0 ¿Sí? ¿Por dónde tiene que salir este tráfico? Pues por aquí ¿No? Por el 30.2 ¿Sí? Entonces aquí sí sería 192 168 32 ¿Sí? Y ahí está ¿De acuerdo? Si vemos nuevamente con el show IP route ¿Sí? Vamos a ver que se transforma en esta ruta estática pero fíjense en qué es lo que tiene ¿No? Un ese asterisco ¿Sí? Tiene un ese asterisco ¿Sí? Ese ese asterisco me dice que se trata de una ruta por defecto ¿Sí? Miren y aquí le dice ¿No? Miren asterisco y aquí está ¿No? Miren por defecto ¿Sí? Miren ruta estática por defecto del del usuario ¿De acuerdo? Eso significa el asterisco ¿Sí? Asociado pues con la con la S que viene de ruta estática ¿Sí? Por eso me sale ese asterisco ¿Sí? Y lo mismo me toca configurar tanto porque ¿Qué pasa? Ya le he configurado ¿No es cierto? En R1 ¿Sí? Entonces ¿Qué dirán? Ah, entonces va a pasar el tráfico muy bien pasará de R1 ¿Sí? Y le dirá que tiene que irse a este puerto pero cuando llegue a R2 ¿Qué va a pasar? Como R2 no tiene configurada esa ruta pues en R2 se va a presentar ¿Sí? Entonces ¿Qué toca? En R2 también decirle ¿Sabes qué? Hay que configurar una ruta por defecto ¿Sí? IP Rout Decimos lo mismo ¿No? 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 0 ¿Y por qué puerto tiene que salir? Pues por el 50.6 ¿Sí? Es el que tiene el que va a bajar hacia el router de internet ¿Sí? El router del ISP ¿Sí? Entonces aquí será 192 168 50.6 ¿Sí? Listo en R2 ¿Sí? Estamos cumpliendo con lo que dice la práctica ¿No? Miren va a ser un poquito más grande para que vean Aquí me dice ¿No? Ruta por defecto en R1 Ruta por defecto en R2 ¿Sí? A todos los destinos no conocidos por eso ponemos el 0, 0, 0 Y aquí en R3 dice ruta por defecto en R3 así mismo ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa si no configuramos nada en R3? Pues el paquete se va a perder en R3 ¿Sí? Y no va a llegar a este ISP ¿Sí? Entonces lo mismo en R3 Entramos acá salimos porque estamos en la interfase y aquí le decimos buscamos no pongámoslo IP Rout ¿Sí? 0, 0, 0 0, 0, 0 y ¿Por dónde tiene que salir ese tráfico? ¿Por dónde tiene que salir el tráfico desde R3 hacia internet? La 50.2 ¿No es cierto? Por la 50 50 52 ¿Sí? Listo Y ahí estaría completo todo ese Ahora gráficamente no lo podemos comprobar ¿Sí? Lo podríamos comprobar haciendo un verdadero ping Entonces entremos a PC0 ¿Sí? Y hagamos ping por ejemplo a uno de los servidores DNS que están públicos ¿No? Que es el 8888 ¿Sí? Por ejemplo si usted abre un CMD ¿Sí? Propio de la máquina de Windows ¿No? Y hace ping al 8888 ¿Sí? Fíjese en que responde ¿No? ¿Sí? Es uno de los servidores DNS públicos para verificar que usted tiene conectividad a internet ¿Sí? Si usted hace ping a 8888 y no responde es porque no tiene salida internet ¿De acuerdo? Entonces si respondió pues está está activo ¿No? Entonces aquí puedes probar lo mismo pero para ver ¿Si alguien dijo algo? Sí Y ahí se hace ping a esa dirección DNS porque por lo que se hizo ruta por defecto ¿No? A ver, a ver no te entendí tu pregunta Ojo que este CMD es mi máquina Este CMD es de mi máquina real ¿Sí? No es este del simulador ojo O sea aquí en el simulador yo te digo no podemos ver gráficamente A ver voy a hacer ping aquí ¿Sí? Y ahí está tratando de conectarse ¿No es cierto? Pero como este es un simulador ¿Sí? Obviamente no me va a responder ¿Sí? Porque esto este programa no te da salida internet ¿Estamos claros? Entonces no no puedo probar ¿Sí? ¿En dónde sí puedo probar? Es por ejemplo utilizando un programa que se llama GNS3 ¿Sí? Que es en cambio es un emulador de redes Este es un simulador de redes Packet Tracer ¿Sí? En cambio GNS3 es un emulador Ahí sí puedo trabajar con con cuestiones reales ¿No? Y ahí puedo configurar una salida a internet a través de mi tarjeta de red ¿Sí? Entonces ahí sí si yo hago configuro este escenario y le hago ping a 888 tiene que responder ¿Sí? Aquí no lo podemos comprobar eso ¿Por qué? Porque realmente este escenario no me da salida de internet ¿Sí? Entonces obviamente el ping se cae ¿Estamos claros? No sé si alguien tiene alguna pregunta ¿Sí? Pero bueno esa es la como les digo esta es la la forma de configurar una ruta una ruta estática ¿No? Una ruta por defecto perdón con IP Road la dirección en cero la máscara en cero y el el puesto por donde va a salir ese tráfico ¿Sí? ¿Por qué ponemos en cero? Justamente aquí lo dice ¿No? ¿Sí? Se pone en cero ¿Para qué? Para que me permita salir el tráfico a todos los destinos no conocidos ¿Cuáles son los destinos no conocidos? Todo lo que no conoce la tabla de enrutamiento ¿Sí? Todo lo que es diferente a la tabla de enrutamiento eso es un destino no conocido ¿Sí? Entonces siempre se va a ir por esa ruta por defecto y si no está configurado pues ahí se descarta el paquete ¿Sí? Porque no tiene donde enviarlo ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas por favor ¿Y el ISP no necesita conocer las redes? No, porque el ISP es un servicio de internet nada más ¿Sí? A él no le interesa ¿Sí? A él lo que le podríamos hacer es configurarle una ruta por defecto ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo tráfico que ingrese de internet ¿Sí? Se vaya a esta a este R3 y R3 él sí sabe cómo llegar acá sabe cómo llegar acá sabe cómo llegar acá ¿De acuerdo? Entonces lo único que le hago es a este ISP configurarle en la realidad ¿No? Una ruta por defecto para decirle a ver todo el tráfico que me ingresa de internet hacia estas redes de aquí yo te lo mando a ti R3 así tú sabrás qué haces con ese con ese paquete ¿Sí? Como la dirección de destino de ese paquete va a ser o esta de aquí o esta de aquí o esta de aquí pues R3 él sí sabe cómo llegar a su destino ¿Sí? Porque ya lo hemos configurado ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces por ejemplo si yo hago ping del router miren el router acá satisfactorio del router acá satisfactorio del router acá satisfactorio ¿Sí? Entonces no me hace no me interesa que ISP sepa cómo llegar acá 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 no me interesa ¿Sí? Lo que me interesa es que voy a configurar una ruta por defecto decirle todo el tráfico que me ingrese para este escenario de aquí yo le mando a R3 ¿Sí? Y R3 él sí sabrá qué es lo que hace con ese paquete ¿De acuerdo? Así funciona ¿Sí? Pero obviamente vuelvo y repito en un escenario real que aquí en el paquete tracer con conexión a internet no lo puedo no lo puedo configurar no permite configurar ¿Sí? Ojalá al final del semestre podamos utilizar un poco de GNS3 ¿Por qué no por qué no trabajé con GNS3 durante todo el todo el semestre? Porque GNS3 utiliza utiliza sistemas operativos reales de los equipos de un Twitch de un Router ¿Sí? Es más les voy a abrir lo tengo instalado les voy a abrir para que lo vean ¿Sí? GNS3 y voy a abrir aquí un un proyecto ¿Sí? ¿Uno que hice por ahí un toque si ven lo que dice aquí esta es mi máquina esta que dice aquí de él mire y me dice actualmente cuánto está en uso de porcentaje del procesador y cuánto está en uso de la memoria RAM ¿Sí? me va consumiendo recursos físicos de mi máquina lo que no ocurre con el Packet Tracer y al Packet Tracer le puedo poner 100 routers que no pasa absolutamente nada ¿Sí? pero a este GNS3 sí porque cada uno de los equipos ocupa recursos físicos de la máquina ¿Sí? entonces déjeme ver si se carga si se carga el escenario no me da la conexión veamos ya miren por ejemplo bueno aquí tengo la estría ah no me permite ¿Qué me va a decir esta máquina virtual? tengo algún problema con este con este software bueno la cosa es que cada uno de estos equipos que están aquí si ustedes ven ¿no es cierto? el C7200 el Cisco CCR el MicroTig el Routes 3725 ¿Sí? cada uno de estos equipos ocupa un porcentaje de memoria real de su máquina ¿Sí? entonces si tú no tienes una máquina con unos buenos recursos es decir con un buen procesador y una buena memoria RAM ¿Sí? la máquina se te sobrecalienta ¿De acuerdo? entonces si yo pongo por ejemplo solo unos 4 routers ¿Sí? cada router utiliza 512 megas en RAM ¿Sí? en 4 routers que pongo aquí ya me estoy ocupando 2 gigas reales de mi máquina de mi máquina física ¿Sí? digamos que tengo una maquinita un poco antigua solo con 4 en RAM ¿Sí? imagínense me como 2 solo con este programa y más lo que se come el sistema operativo lo que tengo aquí abierto capaz que la máquina se me se me sobrecalienta ¿Sí? y el procesador pongo por ejemplo que se yo no sé 90% imagínense esa máquina va a hervir ¿Sí? por eso es la razón por la cual no no he trabajado con no he trabajado con con este GNS3 ¿Sí? porque o sea estaba planificado trabajarlo en el laboratorio ¿Sí? porque en el laboratorio si tenemos máquinas con máquinas Core i7 y con creo que tienen 16 gigas de RAM ¿Sí? entonces ahí si vean suficiente para trabajar con este programa pero en cambio el semestre anterior traté de trabajar con esto pero había chicos que realmente tenían un Core i3 ¿Sí? y tenían 4 en RAM 6 en RAM entonces les quedaba les funcionaba muy muy lento ¿Sí? y más bien íbamos a ocasionar problemas en sus máquinas ¿Sí? que obviamente eso no nadie quiere ¿Sí? entonces esa es la razón por la cual no hemos trabajado en este sistema en este software ¿Sí? pero en este software aquí nosotros sí hubiésemos podido probar al 100% esta práctica ¿Sí? porque aquí si yo a través de este router yo sí puedo hacerme o crearme una conexión a internet a través de mi tarjeta física de red ¿Sí? en este caso de la tarjeta inalámbrica ¿De acuerdo? entonces al hacer ping ¿Sí? desde este desde este software a la 888 si todo estaba bien configurado ese ping me respondía ¿Sí? pese a que en mi tabla de enrutamiento yo no tenía ninguna ninguna dirección que sea 888 ¿Sí? no sé si alguien más tiene preguntas por favor Inge ¿Y le podemos eliminar una ruta estática que pusimos mal? Claro ya saben ¿No? siempre es cualquier cosa que quieran denegar en este caso es con el comando no o sea ponen ip road y todo lo que pusieron mal o sea buscan ¿No? buscan el buscan el comando ¿Sí? digamos voy a entrar aquí a a este router voy a entrar acá modo privilegiado y aquí voy a buscar por ejemplo él ya se borró ¿Qué pasó? no es que por el tiempo ya se debe haber perdido los los comandos que que digité aquí Sí ya no hay ¿Sí? Entonces siempre ¿Qué es lo que haces? ¿Quieres borrar una ruta estática? Pones no ip road igualito ¿No? Y pones la ip pones la máscara y pones el el salto que dice ¿Sí? No hay otra manera ¿Sí? Recuerden que aquí en la realidad todo es a base de 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 comando ¿Sí? Entonces aquí no hay nada gráfico ¿De acuerdo? En la realidad ¿Sí? Aquí pues claro tú ves los equipos todo ves aquí el equipo físico o aquí en config puedes ver algunas de las configuraciones y puedes cambiarlo gráficamente ¿Sí? Pero en la vida real solo existe línea de comando ¿Sí? Por eso es mi intención que todo se trabaje a base a base de línea de comando ¿Sí? No con no con la parte gráfica ¿De acuerdo? Porque imagínense si hubiésemos estado en la universidad tranquilamente les hubiese hecho trabajar en el laboratorio de redes ¿Sí? Ahí tenemos armarios tenemos cuatro cuatro o cinco armarios creo y cada armario tiene dos routers y dos switches ¿Sí? Real Ahí les hemos hecho las prácticas y ahí no hay nada de interfaz gráfica Entonces ahí sí ¿Qué les sirve? Saber todos los comandos ¿Sí? Por eso ustedes van a decir como el profe no me ve entro aquí a config entro aquí a a serial 010 y vean ¿Dónde está? Bien ya pongo aquí la IP le prendo fresco ¿Sí? ¿Sí? Sí pueden hacer ¿De acuerdo? Pero pues en la vida real esto no existe ¿Sí? Todo es comando por eso es que siempre yo he trabajado con esto de aquí ¿Sí? Con la línea de comando ¿De acuerdo? ¿Alguien más por favor? Yo, yo este lo que me quedó al lado del otro día estos los enlaces estos los rojos ¿De qué? ¿Qué sería físicamente? Inalámbricos serían inalámbricos ¿Por qué? Porque por ejemplo digamos que esto es ya yéndonos a un escenario más real ¿No? Esta langa esto esta vaina está en ambato en ambato esto de aquí esto está en quito y esto de por acá esto está en guayaquil guayaquil ¿Sí? Pues imagínense yo no voy a lanzar el cable de R1 a R2 en ambato quito o voy a lanzar un cable un cable entre R2 y R3 quito guayaquil imposible ¿Sí? Entonces todas estas conexiones que son inalámbricas ¿Sí? Son conexiones WAN son enlaces WAN ¿Sí? Y en tecnologías WAN pues hay algunas tecnologías ¿No? Hay por radioenlaces ¿Sí? Bueno los radioenlaces más bien son son para distancias cortas ¿No? Dentro de la misma ciudad básicamente ¿Sí? Pero por ejemplo ya hay enlaces satelitales ¿Sí? Enlaces vía microondas ¿Sí? Son los que se utilizan normalmente ¿Sí? Por ejemplo ¿Quiénes administran? ¿Qué empresas administran este tipo de enlaces? Por ejemplo T1 es una empresa una empresa quiteña ¿Sí? Ellos manejan muchos de los enlaces por ejemplo ellos manejan todo lo que es la conectividad del banco el pichincha maneja T1 ¿Sí? Entonces ellos interconectan todo el país ¿De acuerdo? Por ejemplo otro otro de los grandes también es Telconet Telconet desde Guayaquil ellos también tienen la Telconet más bien tiene casi el 80% de la conectividad del país en cuanto a comunicaciones inalámbricas ¿Sí? En routers ¿Sí? Para lo que son conexiones empresariales ¿Sí? Ellos son los que manejan casi el 80% de las conexiones T1 maneja también otro buen porcentaje pero como les digo T1 es el que maneja toda la conectividad del banco el pichincha por ejemplo ¿Sí? Entonces ellos por ejemplo tienes problemas de conexión a Ambato Loja entonces ellos te ven ese enlace ¿Sí? Por ejemplo aquí los de TI de Ambato ¿Hasta dónde llegan? Hasta administrar hasta aquí ¿Sí? Hasta esta IP hasta la 10.1 pero ya este enlace R1 R2 esto ya lo maneja la empresa lo maneja T1 ¿Sí? Ellos monitorean esos enlaces ¿Sí? Entonces ellos tienen gente que está monitoreando en este caso ese tipo de enlaces 24-7 ¿Sí? Claro ellos tienen ya ellos tienen automatizado esta parte ¿No? Para que ¿Qué pasa por ejemplo si se cae este enlace 11 de la noche? Pues 11 de la noche físicamente ya no hay nadie en la empresa ¿Sí? Pero ¿Qué pasa si se cae si se cae el enlace por ejemplo y por culpa de este enlace se cayeron los cajeros de aquí de Ambato me invento ¿Sí? Entonces uno va a decir tal cliente sabe que como se cae el enlace ya mañana utilizará los cajeros No No se puede Este cajero tiene que estar funcional 24 horas ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Cuando se cae este enlace llega algún tipo de notificación y eso es programabilidad ¿De acuerdo? Programabilidad de redes se conoce a eso ¿Sí? Entonces ¿Qué dice? Que cuando se cae este enlace por ejemplo te llega un mensaje a celular tú tienes programado de esa manera ¿Sí? Entonces ya te llegó ese mensaje ¿Sabes que se cayó ese enlace? Vuelve a la empresa o si te puedes conectar desde la casa pues te pones desde la casa a revisar qué pasó con ese enlace Puede que toque reiniciar los de equipos no sé ¿Sí? Pero estos enlaces son WAN ¿Sí? Todo esto es LAN O se puede se lo pongo aquí no LAN A Todo esto hasta aquí hasta este de Paul Gerwig todo esto es LAN 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 Pero ya las inter las conexiones que existen entre los routers esas ya son conexiones WAN ¿De acuerdo? No sé si está clara tu pregunta Sí O sea entonces a estos routers se les pondría alguna de las tarjetas WIC ¿No? Para que se conecten No te entendí muy bien Digo que a estos a estos routers se les pondría alguna de las tarjetas o ya vienen de para conexión inalámbrica No pues a estos a estos les tienes que de acuerdo al requerimiento les tienes que poner las WIC ¿Sí? Depende con qué tecnología te vas a te vas a conectar ¿Sí? Básicamente ¿A dónde te conectas? Te conectas a las antenas por ejemplo ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo ponen una salida de fibra ¿Sí? Desde el router hacia la antena ¿Sí? Y la antena es la que hace comunicación con la antena del otro lado ¿Sí? Y desde la antena del otro lado hacia el router fibra ¿Sí? Y ahí sí ya del router para adentro ya UTP ¿Sí? Más o menos así como funciona en la realidad No es que directamente del router ya tenemos una salida una salida inalámbrica No Del router tenemos salida a un equipo inalámbrico ¿Sí? Y recuerden que vimos ¿No? Cuando vimos la parte de comunicación inalámbrica Creo que estaba acá la última ¿Dónde estaba esa parte? Tum, turum, tum, 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 tum Esta, esta de aquí ¿Sí? O son estas parabólicas o son este tipo de antenas ¿Sí? O son estos de otro tipo de receptor este otro tipo de antena o estas antenas omnidireccionales ¿Sí? A cualquiera de estos se conectan los rotos ¿Sí? Y estos son los que emiten la señal hacia el otro lado ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si está acá Sí Listo, chicos Entonces Ya Vamos a plantear el taller Vamos a abrir otro paquete Vamos a tener router 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 y router ¿Sí? Todo va a estar interconectado ¿De acuerdo? Todos con todos ¿Sí? Por ejemplo router 2 con 1 router 2 con 3 router 2 con 0 ¿Sí? Todos Tiene que estar hecha topología más a esto ¿Sí? Ya saben que es una topología más ¿No es cierto? Todo tiene que estar interconectado ¿Sí? Acá así mismo va a salir una LAN por aquí una LAN por acá una LAN por aquí y una LAN por acá abajo ¿De acuerdo? Y enrutan todo esto ¿De acuerdo? Verán que por ejemplo de PC2 a PC0 ya no van a tener un solo camino ¿Sí? Ya puede irse por router 0 puede irse por router 1 o puede irse directo de router 2 a router 3 ¿Sí? Pilas con eso Este escenario quiero que quiero que me resuelvo ¿Sí? Y para eso pues van a utilizarme las direcciones utilizan utilizan a ver tenemos 4 LAN ¿Sí? LAN A utilizan la 10 punto x punto 0 punto 0 barra no 10 aquí pongamos 10 punto 0 barra 24 ¿Sí? LAN B vamos a utilizar la 20 punto x punto 10 punto 0 barra 24 LAN C vamos a utilizarla 20 x 0 10 barra 24 y LAN D vamos a utilizarla 40 punto x punto 0 punto 10 barra 24 si eso para las LAN ya listo enlaces van a ver full enlaces ¿Sí? aquí va a haber por ejemplo E1 E2 perdón E2 aquí va a ser E3 aquí va a ser E4 aquí entre 0 y 1 va a estar E5 y aquí entre 2 y 3 va a estar E6 ¿De acuerdo? E6 ¿Sí? 6 enlaces en total ¿Sí? eso es lo que permite que esto sea una topología mayor ¿Sí? Ojo 6 enlaces ¿No? R2 R0 R0 R3 R3 R1 y R1 R2 y R0 con R1 y R2 con R3 ¿De acuerdo? Listo y para los enlaces vamos a utilizar E1 van a ser con 170.x.10.0 barra 24 1 perdón 2 veamos esto sería la 20.0 barra 24 sería 3 30.0 abajo sería E4 esta sería la 40.0 sería E5 con una 50 y finalmente E6 ¿Sí? ¿Me leen una foto a esto? ¿Sí o no? Es más y les voy a les voy a mandar voy a guardar esto dime dime no más no debería ser los enlaces slash 30 no importa yo los pongo barra 24 es como quiera el administrador de la red ¿no? claro lo óptimo sí es barra 30 estás en lo correcto pero este es un ejercicio no hay problema no es que no es que no funciona si le ponemos barra 24 o funciona perfecto si le pongo barra 30 no igual que funciona eso sí obviamente eso sí en un escenario real en producción en una empresa claro es un desperdicio gigantesco ¿ok? talleres y les mando por el grupo de chicos por favor si leyeron el mensaje de la tarde no había creo que un par de personas en este curso que todavía no me hacen la validación del sílabo por favor háganlo ¿dónde está redes? aquí está son los chicos aquí les puse ¿no? señor Figueroa señor Jordán están aquí yo ya validé el sílabo Inge perdón ya son los dos chicos que faltaban ya aquí les mando Inge disculpe cada puerto NIM2T perdón cada tarjeta NIM2T ¿cuántos puertos nos da? dos como tienes dos como tienes dos mira necesitas necesitas cuatro ¿no es cierto? no tres necesitas mira porque este router ¿qué tiene? una conexión acá una conexión acá y una conexión acá ¿qué necesitas? tres tres puertos ¿no es cierto? entonces ¿qué haces? abres el router maximizas apagas pones una tarjeta aquí y pones una tarjeta acá ¿sí? ¿qué tienes? cuatro puertos lo prendes vamos aquí a conexiones y mira tienes cuatro seriales ¿sí? y los gigabit que usas para conectarte a los PCs ¿sí? ahí está resuelto entonces en cada uno tienes que poner dos tarjetas NIM2T ¿sí? y ahí tienes ya los puertos completos para poder hacer las conexiones en todos los contratados ¿de acuerdo chicos? sí listo eso me entregan hasta mañana en la noche ¿sí? recuerden tenemos el jueves evaluación ¿no? ¿de acuerdo? ¿esa es práctica en geoteórica? buena pregunta no no le he pensado la verdad ¿sí? pero ya aquí en la en la plataforma justo hoy tarde les actualicé ¿no? ahí está los temas que hemos visto hasta el día de hoy hasta conectividad IP ¿sí? entonces obviamente creo que vimos hasta conmutación en el piso social diría lo que es VLANs VTP redes inalámbricas conectividad sí vamos a hacer un vamos a hacer práctica sí vamos a hacer práctica pero ojo revises en VLANs revises en VTP revises en redes inalámbricas y esto ¿sí? que con práctica suficiente con esto ¿sí? y verán tres puntitos pues por favor estudie prepárese ¿sí? listo chicos una buena noche para todos si les llegó el si les llegó el archivo ahí está ya ya cargado en la en el grupo ¿sí? listo chicos linda noche para todos cuídense dime ya pero aquí en la plataforma está el el enlace para aquí está el enlace grupo de whatsapp para que se una por medio del enlace sí aquí está ¿no? aquí está enlace al grupo y te unes automáticamente a través de este enlace si no te funciona así mándame el mándame el número y yo le agrego sin problemas ¿de acuerdo? disculpe Inge una pregunta dime ¿podría repetir lo que debemos que hacer es que se me fue el internet cuando empezó a explicar de los enlaces aquí está la práctica tienen que enrutarme todo esto aquí están los enlaces que tienen que hacer tienen que unir R2 con R0 R0 con R3 R3 con R1 R1 con R2 R0 con R1 y R2 con R3 por eso están aquí las D E1 E2 E3 E4 E5 que es este enlace y E6 que es este enlace y de cada router sale una LAN ¿sí? que va a ser LAN A, LAN B, LAN C, LAN D y aquí están los direccionamientos ya saben la X reemplazan por su numerito de lista eso ya ya saben que de aquí en adelante trabajamos de esa manera la X reemplazan por su número de lista ¿sí? ¿de acuerdo? es lo que hay que hacer y tengan en cuenta lo que les dije al principio que ya por ejemplo si quiero salir de PC2 a PC0 ya no tengo un solo camino ¿sí? ya no voy solo por router 0 ya voy por puedo ir directo router 2 router 3 o puedo ir router 1 o router 3 ¿sí? entonces pilas con eso ya chicos cuídense mucho nos vemos el jueves ¿sí? no se olvide hasta mañana en la noche la práctica ¿de acuerdo? distingue eso también se pasa para el examen ya buena noche para todos cuídense no se olvide no se olvide no se olvide Gracias por ver el video.